Acceder de manera fácil y a una gran cantidad de contenidos bibliográficos y digitales son algunos de los servicios que la Biblioteca Central de la Universidad de Talca ofrece a sus estudiantes. Son más de 150.000 libros impresos y más de 100.000 libros digitales en diversas áreas de conocimiento a los que toda la comunidad universitaria puede acceder. Pero, ¿cómo hacerlo? A través de la credencial universitaria, ellos acceden al primero y segundo piso de la biblioteca en donde están nuestras colecciones y ellos ingresan directamente a las estanterías, pues que son de estantería libre, y solicitan en el mesón de préstamo los libros que son prestados por determinado tiempo de acuerdo a la colección a la que pertenecen. Los alumnos que ingresen a biblioteca para solicitar un libro en préstamo deben guardar sus mochilas o carteras en los lockers habilitados a los que se debe solicitar la llave en el mesón de ingreso. Cuando los alumnos vienen a solicitar un libro en préstamo y tienen que acceder acá a las estanterías, deben solicitar en préstamo una llave, una llave de locker, ¿cierto?, que se les facilitará por dos horas. Si el alumno solo viene a utilizar las salas de estudio o las salas de tesista, pueden ingresar a ellas sin necesidad de guardar sus mochilas o carteras en los lockers. El primer piso contiene tres espacios con salas de lectura, de computación y libros de alta rotación. En el segundo nivel hay dos salas de lectura y de textos de baja rotación, mientras que en el tercero están las oficinas de administración y la editorial de la Universidad de Talca. Los niveles están conectados por un hall de triple altura, luminoso y de alta funcionalidad. ¡Pues no pas lo que sea! ¡Pues no, no!